. Tenemos gimnasia, siempre hay mucha gimnasia, para estar un poco preparados, normales. Es que el trabajo te lo pide. Cuando alguien entra, la briga, digamos, es el máximo escalón al que se puede estar dentro de lo que es los incendios. Vamos a estrenar el circuito que se hizo nuevo y luego vamos a hacer, como otras veces, un circuito aquí utilizando algunas herramientas y ejercicios de fuerza y potencia. Si se van a la sirena, ya sabéis, desde donde estéis... Línea recta. Línea recta para la base. ¿Vale? Vista, vista. ¡Señor! En la briga no podemos estacer el pelo. ¡Vistas! 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 Ahí, de brazo para arriba. ¡Vistas! No, no hagas eso, coriño. Espérate, suéltala. Espérate, Luis Felipe, yo me aumento. Vaya la pareja, de hecho, lo cuento ya bien. Espérate, espérate. Pero la punta es esta. La que viene, la punta que viene. Esta que viene. Sí. Tú la coges, esta es la suelta. Y esta es la que lía. ¿Vale? ¿La metes aquí? Y la sacas y la tiras para arriba. Ahí ya está. Esto es más fácil que hacer un chiquillo. Además, es verdad, porque todavía no he hecho ninguno. Me quiero un maricón. ¿Vamos a dar una charla? Por ahí no tiene una turbia. Claro, policía es un... Tú dices que no sabes nada. Espérate. A grosso modo, José Antonio, la diferencia que tú vas a ver en el trabajo que vas a desempeñar como especialista abrica, que te vas a desplazar los incendios en helicópteros. Pero el principal riesgo que tenemos en un incendio forestal es que nos veamos asustados por un fuego, ¿no? Porque el fuego nos da una vuelta y podamos tener algún tipo de problema, ¿no? La gran mayoría de los accidentes que se dan en los incendios forestales, José Antonio, están motivados por el desconocimiento del comportamiento del fuego. No es solo responsabilidad mía, como técnico, al ir con vosotros al incendio, sino responsabilidad de cada uno de vosotros el saber en todo momento dónde estáis en el incendio, qué es lo que estáis haciendo y las normas de seguridad. Yo hay una cosa que tengo muy clara, súper clara, quiero que lo sepáis. Sabéis que hago deporte de toda la vida de Dios. Y el trabajo que ustedes hacéis es mucho más duro que cualquier deporte que yo haya practicado. Vale, vale. Y yo, pues muchas gracias. Vale, a ti. Yo nunca he escuchado a la sirena, hasta trabajando con los reteles, estoy ahí, dice, sí, pum, te va a tocar la sirena, pum, la sirena, pum, ligero, te tiene que poner, vestir ligero, chum. En verdad yo ya lo tengo preparado. Yo tengo mi macuto, tengo que poner la botella de agua, mi macuto y yo mi botequín, lo que tengo que llevar. Cuando haces un chacalón, un chacalón, se te mete aquí, va a tocar, no va a tocar, va a tocar, va a tocar la sirena, y como esperándola que toque.